Hola mundo Típico Empiezas un en vivo O haces una historia Y te empiezas a peinar Siempre pasa Qué vanidosos somos, ¿verdad? Todos y todas Hello mundo ¿Cómo están? Nosotros aquí Con una retención de líquidos Aquí en los párpados, bien padrísima Un hinchazón de Demasiadas desmañanadas, ¿ya? Y decenas de final Ya estamos tristeando Mavi, hola Gracias, Prín González Estamos aquí El niño Isra Que ya no es niño Ya es príncipe Isra Ya creció Dice Sí Cuéntales cuántos años tienes Diecinueve Diecinueve años Y ya está trabajando Ya Y quiere pasar por todas las áreas de producción Para ver en cuál se queda Cuál le gusta más Claro Así que para el próximo proyecto Te vas a Props Utilidad A Props A Cámara Lo que es... ¿A Cámara? ¿También? También Pero después o te vas a aventar Todo el proyecto de Props O la mitad y la mitad La mitad y la mitad Bien, oye Pues qué suerte tienes, ¿eh? Ha de tener buen contacto No, no Entonces le estás echando Suficientes ganas Y luego actor como Angie Exacto Ya cuando seas mayor O sea, los veintiuno A los veintiuno Todavía no Angélica Sigues viendo lo que la vida me robó Qué buena onda, Tocayita Te mando besos Muchos besos a todos Miralta Jésica Silmara Cristina Cordeiro Querida Vezna Bueno, Vezna Mariana No, mi reina Boyer Mi reina Boyer Ocampo Orlando Dice que nos está esperando No es cierto Nosotros lo estamos esperando Señor director ¿Por qué allá arriba están grabando? Es Mitch Say hello Say hello Say hello Es que creo que el compañero Tiene que llorar Hola, mi banda hermosa El compañero tiene que llorar Así que no lo podemos distraer mucho Porque además tiene que llorar Por mí Estamos en un lugar donde la temperatura Como ya saben Es muy baja Hace harto Pero ya estamos como Reacostumbrándonos ¿Qué? ¿Qué? No Enseñó su trasero Uno de producción No vayan a creer que Mitch Él lo hace al aire Angie spoiler Sí, estoy spoileando un poco Hola, Lili Hola, Mavi No, no es sangre Es otra cosa Es agua de Jamaica Es que en el corte a comerse en sución De vino tinta Es chismoso, ¿no? Ya estamos grabando Miren Tenemos dos cámaras Él controla la cámara con el zoom Meme Meme Ay, na A Japón La mano No les puedo mostrar Porque es spoiler No puedo Rafa Vamos Estoy leyendo sus mensajes Hola, Chucho ¿Cómo estás, Chuy? Es la que bueno que te gusta En la playa Nos vamos a ir Mi reina, oye Estás muy calor No, no, cariño Gracias, Chuy Comí mucho Hola, Cris Hola, Susi Raquel Me voy a alejar tantito Para no hacer ruido Miren Miren qué grande Está esta casa Kiko ¿Estás conectado, Kiko? ¿Estás conectado, Kiko? Que no termine todavía Y que hagan un especial después, Cris No sé, no creo Creo que ya voy yo Me tengo que aparatear Es decir, poner el micrófono No, se le cayó el agua de jamaica No, se le cayó el agua de jamaica Que se le cayó el agua de jamaica Estamos en vivo Y tómenme una celda Y tómenme una celda con mis directs Gracias Ah, ya, ya Ajá Es que sí No, luego, luego Inventar algo Spoiler, no Ay, ay, ay Sí, estoy trabajando, amor Sí, aquí estamos, Angie Paso, chao Pero en general, para todos Los que tenemos familia lejos También benditas redes Claro, pero piénsalo En que también es positivo Para aquellos que piensan Que su esposo no está trabajando No, no creo que Angie le pase Eres director Tienes que estar al principio Y al final del día Sí, sí, sí Sí Saluda, Pedro Eso, caray Pedrito, hoy Mañana es su último día Chuy ¿Qué tal te estás congelando En la Ciudad de México? Pues sí Me cansé Disculpen ustedes Kiko, ¿estás conectado? Él, él está conectado A nuestro en vivo Tú no Tú estás trabajando Como debe de ser Muchos besos Muchos besos A Defense Boyer Angelic Disney A Jill Yo, Andri Barrueta A veces se ponen Unos nicknames Muy raros Aquí estamos En la habitación Esta es la super puerta Ahí está Julio Para que toda la banda Le empiece a saludar Un Buda Que hay como una salita Y ahorita no podemos salir Pero miren Ahí hay una vista hermosa La terraza La habitación Mine con la 81 No Con la 5.81 Gracias Julio Julio, pásame la carita A ver Vamos a checar la escena Porque esta es de mañana Y la tenemos que adelantar Si podemos adelantar Si, la verdad Martita No la he checado 81, 5 Pero ya sé cuál es Sí, es del final Ya me voy Porque Ya vamos a ensayar Mi cena Todos conectados Les mando besos Bye